¿Con quién es Sama David Cirilo? Le damos directamente el paso. ¿Cómo estás, Sama? Bienvenido. Hola, Gise, Julia. Abrazo enorme para ustedes. Desde la Concagua Arena arrancó ya el WTT Contender de tenis de mesa. Es realmente un torneo como marcamos de gran nivel. Y este es The Last Dance, ¿no? Como le pasó el último baile a Michael Jordan. Es el último baile del querido Gastón Alto que acaba de ganar un partidazo tremendo. ¡Qué bueno! Y avanzó de ronda. Y obviamente lo vamos a acompañar en esta locura, en este sueño de poder despedirse en su casa y con su gente. Bueno, Gastón querido, antes que nada, felicitaciones. ¿Qué victoria acabas de meter? Bueno, primero que nada, gracias por estar acá y acompañar. Y la verdad que sí, que en los papeles no era el favorito a ganar la ronda, pero bueno, sabía que podía jugarle en contra un poco los aplausos de la gente y el aliento que vinieron a ver. Así que, bueno, contentísimo con la victoria. No queríamos ser medio mufa, pero dijimos, puede ser el último partido en la carrera de Gastón Alto. Bueno, yo pensaba antes de empezar que podía ser el último. Pero bueno, sabía que había una chance, que si aprovechaba ciertas cosas tácticas que tiene nuestro deporte, podía ganar, que se podía. Así que, bueno, funcionó todo y, bueno, ganamos. Séme sincero, primer punto del alemán de Fampo. Dijimos todos, acá estamos al horno. Sí, saqué largo en su revés, que es fuerte. Y yo también dije, chao, no le puedo sacar más. Pero después, bueno, encontré hueco por ahí en el final para ganar los puntos decisivos. Fueron saques en su revés. Ahí funcionó todo lo que me planteamos. ¿Qué significa o en realidad qué pasa, Gastón, por tu cabeza? Porque has jugado en todas partes del mundo, pero te retirás acá en tu casa, en la provincia de Mendoza. Este torneo nunca se había hecho en Argentina. Se hace en Mendoza en el final de tu carrera. Pasás después de ser técnico de la selección, tu familia en la tribuna. ¿Qué te pasa por la cabeza? Bueno, eso es emocionante. Tener a mis viejos, que me han acompañado desde tan chiquititos, pagando gomas, pagando viajes. Nunca me han podido ver en este nivel, siempre detrás de una pantalla. Y bueno, la verdad que cuando terminé, si bien para mí es una victoria importante, y continuamos, verlo a mis viejos ahí, a mi hijo, fue emocionante. Ay, ¿están ahí, ama, toda la familia de Gastón? Está, está, lo podemos llamar. Pero claro, tenemos que conocer la familia de Gastón. Acá está, ¿vale? Mira. Hola, cara, ¿cómo va? Bien. Bueno, viéndolo a papá en vivo, en la provincia. En sí. ¿Juega igual? ¿Cómo sigue? ¿El papá lo vamos a alentar o no? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Vas a seguir pasando de ronda? Sí. ¿Y a vos te gusta el tenis de mesa? Sí. ¿Jugás? Sí. Bueno, tenés un técnico de primera línea. Responde como tenés de mesa, ¿no? Son mejor, me han dicho, ¿es verdad o no? Rápido, mirá. No. ¿Quién es mejor? No, me ha dicho que vos sos mejor que papá. No. No, mi amor. Y el papá gastó esta... ¿Un mensaje para papá? Que gane. Que gane y que lo queremos mucho. Sí. Gracias, gracias. Bueno, ¿y tu familia se fue o está todavía? Se fueron recién. Parece tímido, pero no. No lo es. No lo es. Escuchamos, adiós. Bueno, lo tengo acá, así que un lujo también que pueda compartir esto con mi hijo, que también está en el deporte. Sí, Gise. Gastón no nos escucha a nosotros, ¿no? No, pero sí ahora, mirá. Ah, no, no. Bueno, no hay drama. No quiero hacer mucho lío. Pero ¿no hay una mesita? ¿Hay actividad ahí? Ahora los va a escuchar, Gastón Alto. Ah, ya sé para dónde está yendo. Claro. Guarda, Madeo. Gastón, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo, Gise? Muy bien. Un gusto saludarte. Igualmente. Acá estamos con Julián, los dos admirándote. Bueno, un profundo orgullo. Abrazo grande, Gastón. Como mendocinos de poder tenerte también en vivo acá en nuestro noticiero. Escuchame, Gastón, porque quedó, ¿te acordás que quedó pendiente algo, no? No sé si vos te acordás una vez que hicimos un saludo. Estoy esperando la invitación. Estoy esperando la invitación, pero no sé si andan con miedo en el estudio, que no me han avisado nada. En el estudio no, en exteriores hay un poco de miedo. Pero ¿no hay una mesa por ahí, algo que podamos hacer una exhibición breve por ahí? No hay una mesa. Próximo bloque, no te digo ahora. Claro, ¿no? Algo que arrancamos. Una mesa. Acá hay una mesa. ¿Por qué? Podemos hacer algo por acá. Porque picudea. Porque vos sabés lo que dijo Amadeo y Cirilo, dice, pero si con Gastón, ¿sabés qué? Le gano tres partidos seguidos. Entonces dijimos, ¡ay, qué canchero! Yo le creo. Yo le creo. Y no te voy a decir otras cosas. Entonces nosotros queremos ver en otra salidita si podemos una clase. Aparte tenemos algunas técnicas que vos nos compartas a nosotros. Por eso estaría en un nivel, ¿sabés qué? Como tu apellido. Alto. Ay, no. Perdón. Totalmente. Ningún problema. Si no es ahora, puede ser en otro momento. Pero bueno, estamos todos predispuestos. Bueno, yo armaría algo para el próximo bloque. No sé, capaz que Amadeo le está haciendo cara, no lo vemos. Claro, no le hagas caso a Amadeo. Si se puede, por ahí no ahorra. No está escuchando, Amadeo. No está escuchando, no sabe ni de lo que estamos hablando. Dale la sorpresa, Gastón. Dale la sorpresa. Lo vamos a llevar a engañado. Dale, y en un ratito volvemos a conectar con ustedes. Lo vamos a llevar a engañado. Claro, sí. Fijémonos si podemos hacer un peloteo. Tampoco lo humilles a nuestro hombre de deporte porque lo queremos ver entero. Bueno. Pero un peloteito al próximo bloque yo estaría, ¿eh? Perfecto. Acá estaremos. Gracias, Gastón. Gastón, es todo tuyo. Acá estamos. Abrazo.